Dios les bendiga, queridos amigos televidentes, en esta tarde el Señor nos va a bendecir grandemente con un tema muy importante que es la oración, preparación del interior, ¿verdad Dulce? Así es, es maravilloso poder compartirlo y poder transmitirlo a cada uno de ustedes más en estos días que se enfoca tanto que es día de oración, día de reflexión, sabiendo que el mensaje llegará a cada hogar, a cada persona que estará en sintonía. Así es, entonces decimos, bueno, la oración, preparación del interior, pero esto no suena como un poquito a chino si no sabemos lo que es la oración, ¿qué es la oración? Y me gusta una de estas frases de los santos que dice, Santa Teresa de Jesús nos dice, orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, entonces hay una clave, un significado que nos está dando Santa Teresa sobre la oración, esa amistad con Dios. Así es, también a mí me gusta una que dice que cuando oramos es como encontrar la plenitud y que nuestro espíritu se eleva a Dios, entonces es así, es una relación, es una intimidad, porque no es algo así como, como decirte, como que se quede como terreno, sino que es algo tan divino, tan especial y de una profundidad tan grande, entonces ahí se liga lo que es el sentimiento en la oración. El ejemplo más claro que tenemos de oración, bueno, que podemos decir con nuestros familiares, necesitamos comunicarnos, necesitamos desahogarnos, cuando no hay comunicación en una familia hay problemas, ¿verdad Dulce? Así es, sí. Entonces, orar con Dios es eso, comunicarnos con nuestro papá, con nuestro papito Dios, y desahogarnos, que Él nos escuche, esa es la amistad que debe de haber. Que tenemos que tener, sí, la oración María no data desde ahora, sino que nosotros podemos ver en la misma palabra, como desde el tiempo de Abraham, del tiempo de Moisés, cada uno sacaba ese momento de qué, de ir a ese encuentro, como yo digo, eso es, el mismo Abraham tenía su tienda, y ese momento que él dedicaba para la oración, yo me imagino que era muy especial para él, que iba a encontrarse con su amado, él. Un encuentro divino. Otra frase, es de San Juan de la Cruz sobre la oración, nos dice, quien huye de la oración, huye de todo lo bueno. O sea, en la oración hay un paquete de regalos, mis queridos hermanos, hermosos para cada uno de nosotros. Así es. El Señor nos bendice grandemente, pero, como decías tú, Dulce, debe haber como esa espontaneidad cuando nos dirijamos a Dios. Muchas veces como que nos quedamos nada más en esas oraciones muy bellas que nos enseñan en la iglesia, pero no, Dios quiere que tú te salgas de esa estructura, que salgan palabras tuyas, que broten de tu corazón, porque es un diálogo. Yo veía una imagen sobre la oración, y era una persona, o sea, Dios cargando a una persona en sus manos, y él hablando así, muy naturalmente, y Dios escuchándole, pasándole la mano por la cabeza, y esa es la idea. Esa es la oración, sí. Y la oración, también nosotros tenemos un modelo, María, que Jesús es un modelo de oración. Entonces, si uno se pone ahí, mira, en la misma palabra, yo me ponía a pensar, con el tema, como te decía, que si nosotros nos ponemos a pensar y miramos, como desde antiguo, y como ellos lo vivieron también, entonces yo digo, eso es como un legado, como un legado para nosotros, de que también nosotros podemos conseguir esa relación hermosa con nuestro Padre, con nuestro Creador, que nosotros podamos abrirnos, como tú dices, que sea una conversación, así como a veces uno tiene un buen amigo, que uno va y se les ahoga. Entonces, tenerlo así, a veces nosotros, podemos tener el momento, María, a veces, cogemos un librito, no es que está mal, cogemos un librito y comenzamos ahí. Ya eso fue inspiración de aquel que le llegó. Pero Dios quiere tu inspiración, que tú te abra lo espiritual, porque dice que tu espíritu se eleva hacia Él. Entonces, si tú consigues eso, de que tú te abra, de que tu espíritu haga esa conexión hermosa, es diferente. Cuando decías, Dulce, se tiene esa confianza con el amigo, pero podemos tener confianza con Dios cuando nos sentimos amados. Dios nos ama. Muchas veces creemos que debemos estar perfectos, santos, sin mancha, o sea, que quien ora es una persona que no tiene ningún tipo de pecado. Y no, Dios te ama así con tu realidad, como estás, y quiere que tú le dirijas una oración espontánea. Y quién sabe, también tu vida va a cambiar y vas a ser más agradable a Él. Pero uno no debe centrarse, porque he escuchado personas, orale tú a Dios, que tal vez Él te escucha, a ti también te va a escuchar, porque yo soy hija de Dios igual que tú. Entonces, como que nos quedamos en eso, y yo, no, no es así. Sí, a mí me han dicho a veces, dice que, mira Dulce, para que me ayude, le digo yo, yo te ayudo a orar, pero tú también, porque le digo yo, si tú sabías, mira, si Dios me ama a mí, Él a ti te ama mucho más, mucho más, porque yo digo, Mari, también, el Señor, tú, tú tenés el camino, tú conoces de su amor, y eso es como la ovejita, tú ves, mucha gente se siente así, como esa ovejita que está perdida, que tal vez no está haciendo lo correcto, y dice, es que no me ama igual. A mí me han dicho, es que no, es que no me va, pero yo le digo, no, tal vez el Señor te ama más a ti que a mí. Y si tú alzas tu oración, el Señor la escuchará, y la oración tiene mucho poder. Ahora recuerdo cuando Jesús cita el versículo de la oración del fariseo y el publicano, usted recuerda, el fariseo así, dice, no Dios, que no soy como ese publicano, tú saben que los publicanos recaudadores de impuestos, eran vistos como ladrones y los fariseos, guau, que conocían la ley. Entonces él creía porque por su perfección Dios lo estaba escuchando. Y la oración del publicano que dirige a Dios, y me gustaría leerla, que no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Así es. Y Dios escuchó, digo, que este bajó a su casa justificado, y aquel no, dijo Jesús, fue salvado. Ay sí, sí, que es que nosotros somos pecadores, fallamos, como tú decías, así con nuestro defecto, así el Señor nos ama. Entonces, en la oración, nosotros reconocer que somos pecadores, porque nosotros fallamos con pensamiento, con palabras, con obras. Entonces, nosotros tenemos que reconocernos, pecadores, que somos imperfectos. Tú ves, nosotros no podemos creer perfectos, porque nosotros andamos caminando en los caminos, creernos como que tú estás más superior. No, así no. Tú ves, nosotros tenemos que reconocernos como ese, como Él que fue. Ni siquiera, yo a veces cuando llego así a la misa y es, digo, Señor, perdóname, porque yo he pecado contra ti, te fallo. Tal vez a veces tú puedes ayudar a una persona, y tú le fallaste ya ahí al Señor. Sí. Y no te diste cuenta, pero fallaste. Otra clave de oración que nos da Jesús es, en Mateo 6, 6, dice, entra a tu oposento, a tu habitación, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Y no es la habitación en sí, ese espacio, sino nuestro interior también. Saber que cuando estamos trabajando, cuando estamos limpiando, cuando están atendiendo a sus hijos, en cualquier momento, cuando estás estudiando, puedes dirigirle una oración a Dios. No es necesariamente, bueno, es importante apartarse a un lugar solitario, pero muchas veces vamos a tener distracciones, y suele ser difícil. Es bonito. No sé si tú tienes alguna experiencia dulce. Es bonito que uno dice, María, mira, a veces yo ando caminando por la calle, y a mí me han dicho, dije, ah, pero tú, tú no miras a nadie. A mí me dice lo mismo. Yo a veces me voy así, hablando con el Señor, y como que me da risa a veces, que la gente cree como que uno va a ello, pensando en otras cosas, y yo me río a veces, porque yo digo, González, si supieran que hablando con el Señor. Sí, a mí me ha sucedido lo mismo muchas veces. Entonces, digo yo, la gente seguro piensa como que uno, que uno me está poniendo como, o como, a veces yo me río caminando, digo yo, seguro la gente ve que uno va sonriendo a veces, y cree como que por algo, pero es hablando con el Señor. Sí, esa conexión. Y como dije, vamos a tener distracciones, pero la paz debe de estar en nuestro interior, porque si tenemos esa paz en nuestro interior, nos olvidamos de las distracciones, aunque estén presentes. Así es. Y así podemos ponerle paz a nuestro exterior, que es muy importante. Otro, en Mateo, en Romanos 8, 26, nos dice, No sabemos orar como nos conviene, pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Amén. Y a veces tenemos como ese tranque, pero, ¿cómo me voy a dirigir a Dios tan grande y yo tan pequeño? Oh, Dios, tengo, o sea, no es ese tipo de palabras rebuscadas, como yo decía, sino esa espontaneidad, papito Dios, te necesito. Y el Espíritu Santo, cuando no tenemos nada que decir o palabras, como dicen Romanos, surgen, nos ponen esas palabras. Y Él interpreta hasta nuestros silencios, porque, señores, Dios lo sabe todo. O sea, ya Dios sabe cuando uno tiene un problema. Así es. Y otra cosa, María, los modelos de oración, tú ves, que nosotros, nada más no es nuestra oración personal. También, como tú decías, cuando nos pide alguien, ven, ora por mí, ayúdame a orar. Ahí tenemos la oración de intercesión. Y eso es lo mismo que cuando estaba Sodom y Gomorra, que estaban esos problemas. Entonces, Él le decía, si hay 10 justos, que si tú me vas, si tú puedes hacer. Y el Señor, aunque sea con uno, Él escuchó la oración. Sí. Él escuchó la oración, porque te ve lo veía imposible cuando veía 10. Pero cuando habían tantas personas que estaban como tan desviadas, tú sabes, Él le dijo, 10, pero ¿a dónde bajó? A uno. Sí. Y como quiere, el Señor escuchó. El Señor lo escucha. Y, como dice el tema, oración, preparación del interior. La oración produce sus frutos en nuestras vidas. Que hay gente también que dice, ah, ¿qué tanto orar y orar? Hay que actuar. En verdad, oración y acción van de la mano. Pero produce frutos en nosotros. A veces yo he tenido momentos en que me he sentido ansiosa, o porque tengo dificultades en mi casa, etc. Y, ok, buscamos a veces medios que no son religiosos para uno relajarse, para uno estar en paz, o poner una música suave, o etc. O hacer ejercicio. Pero no hay medicina más efectiva que la oración. Es esa paz que Dios pone en nuestro corazón. Esa seguridad, ese desahogo donde uno puede llorar y expresarse así transparente como uno es. Porque uno es con caretas. Porque, como yo dije, Dios nos conoce. Sí, sí, es así. La oración, como tú dices, es nuestra preparación. ¿Verdad que sí? Prepara, yo digo, prepara todo. Nos prepara para todo a nosotros. Y yo digo, cada cosa que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, entregársela con la confianza y la certeza de que va a pasar lo que el Señor quiere. Y de que tú le dices, mira, Señor, yo pongo en tus manos, te entrego esto, el otro. Y ya cuando uno va pasando como la cosa, como que el Señor ha ido trabajando en uno. Y como, aunque las cosas iban a pasar de una manera, el Señor ha intervenido y pasan de otra. Y como tú dices, es importante tener confianza. La confianza juega un papel muy importante en oración. Claro. Porque si nosotros no confiamos de que no valdría nuestra oración. Pero como tú dices, el Espíritu baja en nosotros. Y el Espíritu sí sabe. A veces ni nosotros mismos. Pero cuando nosotros no abrimos a la fuerza del Espíritu, salen, como tú dices, ahí se van todas las caretas, todo. Tú expresas tu sentimiento, todo. Y te salen palabras. Dice la palabra también, María, que cuando nos abrimos al Espíritu, hasta con gemidos o llantos, a veces tú puedes estar llorando y tú estás alzando una oración. A veces hay personas que creen que cuando están llorando, pero con ese llanto, tú estás alzando una oración. Entonces hay mucho tipo de oración. Sube. Dándole gracias a Dios. Tenemos que ser agradecidos. Porque no podemos vivir como si lo que tenemos no fuera un regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios. No es solamente orar pidiendo, sino orar dando gracias. Y orar se aprende como dice. Orando. En este momento vamos a ponernos en oración. Vamos a alabar al Señor. A bendecirlo, a glorificarle. Gloria y alabanza. A expresarle su grandeza. Bendecido sea, Señor. Por su gran amor hacia con nosotros. Gracias, Señor. Por ser papá, por ser mamá con nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Bendícenos grandemente. Bendice a las personas que están viéndonos en este momento. Bendícelo, Jesús. Santo eres. Lo protege, Señor. Señor, en estos días, Señor. Que muchas personas se desplazan y se van a otros lugares, Señor. Tome el control de las carreteras, Señor. De los lugares, de los vehículos, Señor. Señor, intercede, Jesús, para que no pasen tantas cosas. Tú eres el dueño de todo, Señor. Queremos entregarte cada persona, Señor. Que saldrá y se moverá de su lugar, de su casa, Señor. Acompáñalo, Señor. Bendice, Señor, cada persona, cada hogar, cada familia, Señor. Y que estos días sean días de reflexión, Señor. Día de preparación para que el sábado, Señor, podamos cada uno de nosotros también ser renovado, ser resucitado, Jesús. Porque sabemos, Señor, que por tu amor, cada vez que conmemoramos estos tiempos, Señor, podemos declararnos libres, podemos declararnos limpios, Señor. Estar limpios, estar contigo, Señor. Ayúdanos siempre a caminar junto a ti, Jesús. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Deseamos que tengan una bendecida Semana Santa, como decías, Dulce, de reflexión y de acercarnos más al Señor. Gracias por sintonizarnos. Gracias.